A la preocupación que hay en las calles por la inseguridad y violencia del país, se suma otro factor, la impunidad. Una percepción que se refuerza cada día y no es para menos, pues los casos están a la vista. Son 712 asesinatos a la fecha en la zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y San Brondón, la zona más violenta del país. Pese a ello, sólo el 5.8% tuvieron una resolución judicial. El restante 94.2% se quedaron en etapa de investigación y es que nunca se atraparon a los sospechosos. Y si no hay responsables, el proceso se queda ahí, estancado y sin hacer justicia. Otro punto que estaría derivando en impunidad es la falta de capacidad que se tiene para atender la gran cantidad de casos a diario, que desborda el personal existente. Estás viendo un caso y ya tienes otro más y en el fin de semana tienes 20 y no terminas de investigar y ya tienes 20 más. El personal creo que es insuficiente. Pero a eso se suma otro factor, aquellos casos en que sí se atrapan a los sospechosos, pero los dejan libres. Tan sólo esta semana, 4 de 11 detenidos en Yaguachi fueron liberados. Y un día antes, alias Elby, supuesto líder de los Tiguerones, estuvo detenido menos de 24 horas y salió libre. Si bien la policía está poniendo el esfuerzo, el sacrificio, el riesgo, hay instituciones que no se comprometen a enfrentar a la delincuencia de la misma manera. Sin embargo, el abogado penalista Nino Casanelo aclara que esto no se trata siempre de casos de corrupción, sino que también los operadores de justicia sienten la fuerza en territorio de las bandas. Como funcionario estás a la deriva, no tienes seguridad. Sin embargo, te toca enfrentar a estructuras delincuenciales que tienen capacidad de batirse a tiros con las fuerzas, ni siquiera del orden, con las fuerzas armadas. Sicarios que no son detenidos y si los atrapan, quedan en libertad. Esa es la realidad que vive el país y que se resume en una sola palabra, impunidad.